¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todas rodillas se doblen, todas rodillas se doblen, el poderoso nombre de Jesús, en las tribulaciones, mil veces por siempre de Dios, en la desesperanza, mil veces por siempre de Dios. En medio del peligro, mil veces por siempre de Dios, y en medio del pecado, mil veces por siempre de Dios. Hay cierto tipo de embriaguez que le gusta a los señores de Dios. Esa embriaguez es donde se hunde la mente, la expansión de la mente, la conciencia, es donde se reciben los mensajes. De Tonanaka, o del Señor Venado, de los duendes, de los chanetis, de los seres de las plantas, los espíritus de las plantas de poderoso. Pero hay que tener mucho cuidado, porque si se brinca, si se traspasa ese umbral del exceso de las plantas, va uno al inflamundo, va uno al despeñadero. Entonces, uno tiene que ser muy sobre o muy cauto en el consumo, y también tener preferentemente un guía o una vía que nos conduzca a buen término de la percepción o de recibimiento del mensaje. Debergarle constantemente el trabajo, estar constantemente el trabajo, no de no estar en la ingestión y dedicarse a estar en el letargo, porque entonces no se aprovecha el efecto poderoso de las plantas. Si uno está en venación y en la ingestión de las plantas, y con un objetivo se sigue trabajando en ello, el mensaje va a ser hermoso, va a ser benéfico y va a evitar caer en las garras de los seres del oscuro, hasta que amanece y uno pueda estar recibiendo al Señor con el sol, con la nueva luz y con nuevos mensajes. ¡Gracias! Por la ingestión de las plantas de poder, y mi otro yo quiero de mi saldrá, pero lo pendejo de mi eliminará. ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! Música 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 Música